Bienvenidos a VidaFit, soy Lady Orozco, me complace saludarlos en esta hermosa mañana como siempre y bueno, hoy les tengo un entrenamiento espectacular de glúteo. Niñas, pónganse las pilas porque se van a ver divinas sin duda alguna. Empecemos, Pantoja. Entonces, ¿cuál va a ser nuestro primer ejercicio? Estos movimientos los podemos hacer divinamente en casa para que estén pendientes de nuestros programas que Lady nos va a orientar. Hoy día nos corresponde hacer la parte de glúteo. En ejercicios sencillos, ¿qué necesitamos? Ya sea una colchoneta o una toalla, o sea que no hay impedimento para realizarlos. Perfecto, a la acción en este momento. Nos vamos a colocar en cuatro apoyos. En cuatro apoyos. Eso. Manos paralelas a los hombros. Muy pendiente de la postura, chicas o chicos. La columna, ¿cómo debe ir la espalda? ¿Totalmente recta o encurvada? Hay una ligera curvatura para favorecer la lordosa y lumbar. Ok, perfecto. Extiendo la pierna y vamos a pasar el cono. Ok. De arriba a abajo, contrayendo el glúteo durante 30 segundos. Ok, entonces empecemos. De arriba a abajo. Como yo. Bien extendida la cola. Nos fuimos. Respirando la mirada hacia el piso. Aprieto el abdomen. Eso de lo más fuerte posible durante todo el movimiento. 10 segundos más, chicas, y cambio. 5, 4, 3, 2, 1. Bueno, Pantoja, es muy importante mencionar exactamente a qué altura o a qué grado debe ir la pierna exactamente elevada. Porque es que yo siento que realmente me causa mucho más trabajo, pues, elevar. Cuando la elevo más mi glúteo, siento un ardor leve. Buena inquietud, Lady. Para nuestros televidentes es importante que depende el grado de entrenamiento, así es la altura del implemento a utilizar. Eso va a generar mayor contracción muscular y, por ende, mejores resultados. Entonces, recuerden, televidentes, depende el grado de entrenamiento. Terminamos, Joder. Así es la ejecución de los ejercicios. Bueno, ¿y debemos hacer un tipo de estiramiento después de este ejercicio? La manera de micropausa, sí. Lleven la cola hacia atrás. Hacia atrás. En posición fetal y estiren bien los brazos de frente. Eso los va a recuperar para continuar con el siguiente movimiento. Excelente. Continuamos con nuestro segundo ejercicio. Niñas, mujeres divinas, ustedes en casa, síganos. Eso, ahora acostadas. ¿Boca arriba o boca abajo? De ladito. De ladito. Así. Lo que hago es cambiar la posición del implemento, doblo la pierna de apoyo y vamos a trabajar glúteo medio. Paso por arriba del cono. Pueden emplear una botella de gaseosa de las grandes. Eso. O hasta el florero de la casa. Soy florero. O sea, ahí depende la creatividad. El portarretrato, la mesa de noche, de todo. Eso. Como si estuviéramos en la playa. Eso. Lo que hacía es divertirse y sentir el estímulo. Claro, acá veo que se trabaja más la parte de cadera. La parte lateral que a muchas mujeres les falta. ¿Cómo vamos? ¿Bien? Excelente. Comenzadas, no. ¿Cuántas llevamos, Carlos? Ahí. Cuatro, tres, dos, uno. Ya. ¿Cómo vamos? Bien. Excelente. Vamos súper bien con todas las energías puestas porque apenas estamos comenzando nuestro entrenamiento. ¿Cómo descanso de esta región? Ubíquense de frente. Ajá. Se toman las manos y dibujan un cuatro. Así. Y traten de sentarse un poco. Ahí. Espacio. Sin perder el equilibrio, amiguita. Y cambio de pierna. ¿Cambiamos de pierna durante cinco segundos aproximadamente? Sí, de cinco a diez segundos. Depende de la intensidad del ejercicio. Ok. Mirándose de frente, eso. Perfecto. Listo. Vamos a hacer otro movimiento. Acostadas boca arriba. Acostadas boca arriba, sí. Vas a apretar la pelota. La aprieto con la entrepierna. Eso, duro. Ok. Cuando levanto la cola, lo que hago es subir el bastón y aprieto la pelota. ¿Lo subo con las manos? Eso. Ok. Llévalo hacia ti el palito. Eso, duro. Respiro y aprieto el abdomen y la cola. Duro, duro, duro. Estos son ejercicios muy uniformes. Les quiero comentar, televidentes, porque en un mismo movimiento estamos ejercitando varias zonas del cuerpo, las cuales son glúteo, abdomen y pierna. Correcto. Excelente. Pantoja, yo te pregunto, existe un mito que a muchas mujeres las desmotiva a hacer sus ejercicios de glúteos. Y este es que los ejercicios de glúteos no aumentan masa muscular, sino que solo le dan un leve realce de 3 a 2 centímetros. Entonces eso depende mucho de la genética, ¿no? ¿Tú qué opinas de esto? Es un factor predominante, pero la fuerza de voluntad y la disciplina puede encontrar la genética. Claro que sí. De esta manera hemos llegado al final de Vida Fit. Muchísimas gracias, Pantoja, hoy por entrenarnos. Yo sé que todas las televidentes en casita lo disfrutaron. Nos vemos mañana en una próxima edición de Vida Fit. Sin excusas, vive saludable, vive una vida fit. Mua. 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 Mua.